urologo, médico asistente del servicio de urología del Hospital Nacional dos de mayo por más de veinticinco años, soy profesor de la Universidad San Martín, este, en la Cátedra de Urología desde hace más o menos veinte años, he sido profesor de anatomía de de la Universidad San Martín también durante diez años, ¿No? Entonces, hoy día me toca hablar de litiasis urinaria. Es importante que sepamos que esta es una patología que ustedes la van a ver con bastante frecuencia en el transcurso de su de su carrera como médicos ya sea generales o como médicos especialistas, ¿No? De diferentes especialidades. Entonces, es importante que nosotros después de esta de esta clase de litiasis tengamos algunos criterios bien definidos para saber cómo manejar los cálculos, ¿No? Entonces, ese es ese ese es el objetivo de esta clase. Muy bien. Empezaremos diciendo que los cálculos para su formación tienen que ver con diferentes factores, ¿No es cierto? Este, generalmente, este, son muchas situaciones que se asocian para la formación de de cálculos, ¿No? Y dentro de esos factores vamos a tener algunos factores que nosotros podemos llamar como intrínsecos que son propios de la persona, ¿No? Y dentro de ellos vamos a tener la herencia, ¿No? Hay unos cálculos hereditarios por algunos defectos poligenéticos como son los cálculos de esquistina, básicamente, y también tiene que ver en relación con el sexo, ¿No? Vamos a ver que es más frecuente los cálculos en hombres que en mujeres. Entre los factores extrínsecos vamos a ver algunos algunas situaciones que no dependen ya de de la propia persona, sino del medio donde nosotros nos desenvolvemos, ¿No? Uno que tiene que que ver es el espacio geográfico donde vivimos, ¿No? Por ejemplo, en el Perú sabemos que los cálculos son más frecuentes en la gente del norte que en la gente del sur. Los cálculos son mucho más frecuentes en la gente de las de la costa y de la selva que en en gente de la sierra, ¿No? Entonces, la geografía también juega un rol importante. Entre los factores climáticos y estacionales, vamos a ver que, por ejemplo, la mayor incidencia de de cólicos renales se produce en 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 la etapa de verano, ¿No? Probablemente por la por los grados de deshidratación que que están sometidos las personas. O este en las zonas donde hay mayor calor, por ejemplo, píbra, chimbote, en todo el norte del país, es mucho más frecuente en los cálculos que en la zona en la zona sur. Otro factor importante es que tiene que ver con la formación de cálculos, tiene que ver con la ingesta de líquido, ¿No? Se dice que las pacientes que o las personas que tienen o o tienen poca ingesta de líquido, probablemente condicione una deshidratación crónica y hagan este mayor incidencia de cálculos, ¿No? Este y la ingesta de de líquido también tiene que ver con la con el débito urinario, ¿No? Se dice que una persona que tiene un débito urinario menor de litro y medio o dos litros, también tiene una alta incidencia de de cálculos, ¿No? También tenemos el contenido de minerales y oligoelementos en el agua, ¿No? Hay lo que nosotros llamamos las aguas pesadas, ¿No? Son aguas que tienen una concentración este aumentada de algunos oligoelementos como este digamos calcio, manganeso, ¿No? Acuérdense que gran parte del Perú no tiene agua potable, entonces muchas ciudades este ingieren agua que generalmente está canalizada, pero no ha sido tratada, ¿No? Y cuando ustedes hagan su servicio rural, probablemente vayan a a laborar algunos pueblitos donde el agua la sacan del río, o el agua la sacan de de algunos canales que vienen de algunos puquiales, brotes de agua que salen del 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 suelo, y eso puede condicionar que esas aguas probablemente con altos contenidos de estos minerales aumenten su concentración a nivel de guía sanguínea y a nivel renal, y eso condicione cálculos, ¿No? La dieta también tiene que ver en la formación de cálculos, ¿No? Este ingesta de comidas con altas cantidades de oxalato van a producir cálculos de oxalato de calcio. Y un factor importante también es la ocupación, ¿No? Las profesiones que tienen altos grados de actividad física y que condicionan grados de deshidratación severa van a hacer que los pacientes hagan mayor incidencia de cálculos, ¿No? Me refiero por ejemplo a la gente que trabaja en construcción civil, a los deportistas que de deportes extremos que los maratonistas, o personas que que hacen una una actividad que origine un grado de deshidratación, ¿No? Dentro de todo este grupo de factores extrínsecos, quizás el más importante es la ingesta de agua, ¿No? Se dice que las personas que al no ingerir agua, este, van a estar en un estado de deshidratación crónica que va a condicionar un aumento de concentración de las sustancias, el calcio, el oxalato, el fosfato, etcétera, a nivel de los tubulos renales, y eso va a condicionar este, la presencia de cálculos, ¿No? Y bueno, y en alguna oportunidad se hizo un estudio en Israel donde se siguió a dos colonias, a dos kibbutz, los cuales se en un inicio del estudio se vio que ambas tenían una una incidencia y una prevalencia de cálculos similar, y se se modificó la ingesta de agua nomás en una de las colonias, y eso se hizo un seguimiento a esta esa modificación de se duplicó la ingesta de agua en esa colonia, ¿No? Y se hizo un seguimiento en veinte años, y se vio que la colonia a la cual se le había modificado la ingesta de agua, sus incidencias y su prevalencia de cálculos disminuyó a menos de la mitad, en cambio la la otra colonia, que generalmente estaba restringida a una ingesta de de líquido en poca cantidad, este, su prevalencia y su incidencia permaneció en el tiempo. Bien, ahora vamos a ver cuál es la fisiopatología de una de una obstrucción, o sea, los cálculos al final van a producir en la persona tres situaciones, ¿No? Una primera situación puede ser un cólico renal, cuando ese cálculo empieza a migrar y produce una obstrucción en su descenso hacia la a la vejiga, ¿No? Entonces va a dar un cólico renal. El segundo, la segunda situación que va a producir es el cálculo se vuelve un núcleo infeccioso, ¿No? Va a producir infecciones urinarias a repetición. Y la tercera que es la que en realidad nos preocupa es la la el cálculo que produce una obstrucción y va a producir un daño renal, ¿No? Entonces, esto es importante que nosotros nosotros sepamos, ¿No? Entonces, cuando nosotros tenemos un cálculo, digamos, en el riñón y que no produce obstrucción, probablemente solamente ese cálculo o sea sintomático o nos produzca una infección urinaria, nada más. Pero ¿Qué pasa cuando ese cálculo empieza a migrar, ¿No? Entonces, por alguna razón el cálculo empieza a descender de la peli y se al ureter y produce una obstrucción del calibre ureteral. Entonces, este, esto va a hacer de que la orina no transcurra, no discurra de la pelvis hacia la a la vejiga. Entonces, porque hay una obstrucción causada por el cálculo. Entonces, va a producirse un aumento de la presión hidrostática encima de la obstrucción. Y ese aumento de la presión hidrostática va a distender el el ureter y la pelvis, ¿No? Y acuérdense que el ureter y la pelvis tienen este musculatura lisa y eso va a condicionar un aumento en el peristalsis del ureter y de la pelvis, ¿No? Y eso va a condicionar un un dolor, ¿No? Entonces, ahí es el la forma como se produce este un cólico renal, ¿No? Pero ¿Qué pasa? Cuando esa presión hidrostática encima de la obstrucción empieza a aumentar grandemente, entonces esa presión va a empezar a dañar al riñón. Entonces, el riñón de alguna manera va a tratar de defenderse. Entonces, para defenderse va a tratar de disminuir la presión, la presión hidrostática que está encima de la obstrucción. Entonces, una de las formas de la de 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 protegerse es disminuyendo sus funciones, ¿No? Entonces, vamos a ver que cuando hay una obstrucción total, va a haber una disminución progresiva de las funciones excretoras del riñón, ¿No? Entonces, el flujo sanguíneo renal se va a distribuir de las de las nefronas medulares hacia las corticales, acuérdense que a nivel de la corteza están la mayor cantidad de nefronas, ¿No? Entonces, tiene que protegerse y eso va a dar como resultado disminución de algunos índices como es el índice de filtración glomerular y el flujo plasmático renal. En conclusión, la función excretora del riñón obstruido está disminuyendo, ¿No? Ahora, la otra manera de de protegerse del 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 riñón cuando hay una obstrucción es dilatándose, ¿No? ¿Cierto? Entonces, ese movimiento peristáltico que un inicio sirve como para tratar de hacer progresar esa obstrucción o el cálculo hacia la vía urinaria inferior, pero llega un momento en que ese músculo se agota, entonces como mecanismo compensatorio empieza a dilatarse. Entonces, cuando hay una obstrucción crónica, el otro mecanismo es una dilatación, una disminución del peristaltismo, por lo tanto va a haber una disminución de la generación de presión y una dilatación, ¿No? Y eso que es lo que va a dar una urétero hidronefrosis, ¿No? Entonces, esos son los mecanismos que se empiezan a producir, ¿No? Inicialmente la la primera que es la disminución de las funciones excretoras y después cuando esto es crónico, una disminución del peristaltismo y de la generación de presión y eso va a dar como resultado una dilatación que se llama urétero hidronefrosis, ¿No? Esto es importante, ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos las situaciones en los que el paciente tuvo su episodio de cólico, este, por alguna razón no fue a pedir ayuda médica o fue a la farmacia y la señorita de la esquina le recetó una medicación, recibió el tratamiento y le pasó el dolor, y el dolor ya no le volvió. Entonces, el paciente hace su día normal y vuelve en cuatro meses, por alguna otra situación, le hacen una ecografía y en la ecografía encontramos ya el riñón dilatado, una hidronefrosis severa. Tú le haces la anamnesis y le preguntas ¿Qué pasó? Doctor, yo tuve un dolor cólico hace cuatro meses, fue a la farmacia, la señorita de quinto año de primaria me recetó una medicación que me pasó el dolor y me olvidé del asunto. Entonces, ¿Qué pasó? Este paciente entró en la segunda fase, ¿No? Disminución de la del peristaltismo y de la generación de presión y dilatación. Entonces, ya no tuvo dolor. Entonces, el riñón se fue dilatando, la pelvis se fue dilatando, el urétero se fue dilatando y en cuatro meses ese riñón era un riñón hidronefroático, ¿No? Entonces, esto tiene que ver, ¿No? Con los casos que se dan que vienen pacientes que ya no hay nada que hacer, en cuatro meses han perdido su unidad renal y lamentablemente esto es lo que se presenta en gente joven, ¿No? Entonces, siguiendo con la secuencia de la clase, veamos que en una obstrucción completa, a las veinticuatro horas ya el riñón aparece que hay que tiene un deterioro, hay un daño renal en una obstrucción completa, ¿No? Generalmente a las dos semanas sí hay cierta pérdida irreversible de la función renal, ¿No? Y en dieciséis semanas de obstrucción, entonces ya hay una hidronefroisis severa y solo puede esperarse una ligera recuperación de ese riñón. Y si a eso le agregamos una infección, entonces vamos a ver de que esos plazos se acortan, ¿No? Entonces, es importante que ustedes sepan cómo este 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 conozcan este cuadro, ¿Por qué? Porque en algún momento de sus vidas ustedes van a estar en una fiesta, con una reunión, van a saber que ustedes son estudiantes de medicina, que son médicos, y alguien les va a decir, oye, tengo un cálculo de un centímetro ahí en mi mi riñón o en mi pelvis, ¿Qué hago? ¿Me opero o no me opero? Entonces de la del comentario que ustedes hagan, la otra persona puede fiarse, ¿No? Entonces este no se hace nada, pasan cuatro meses y cuando va encuentran el cálculo ahí obstruyendo y ya no tiene un riñón, perdió un riñón, ¿No? Lo cual es catastrófico para una persona joven. Y eso se basó solamente en su comentario, porque ustedes no sabían cuál es el la la fisiopatología de una obstrucción urinaria completa. Bien, ¿Cómo se forman los los cálculos, ¿No? Los cálculos generalmente hay hay cuatro teorías para la formación de cálculos. Una de ellas es la sobresaturación, cristalización, ¿No? Entonces, el el ejemplo más claro de esto, de esta de esta situación para la formación de cálculos es cuando hay una sustancia que aumenta su concentración en una solución y precipita, ¿No? Y yo siempre les hago el ejemplo de la limonada, ¿No? Cuando ustedes hacen una limonada, echan el azúcar al 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 vaso y empiezan a diluir, mover el el vaso y el azúcar se se disuelve. Pero si ustedes le van a echar un poco más de azúcar, entonces va a llegar un momento que la solución se va a saturar con el azúcar, ¿No? Se llama el punto de saturación, el punto K, y en ese momento todo el exceso de azúcar va a empezar a a precipitar, a cristalizarse, ¿No? Entonces, ese se llama este límite de de la saturación, ¿No? Entonces, por más que ustedes se pasen tres horas moviendo el el vaso con la limonada, con el azúcar en la al hacer la limonada, siempre va a haber cristales que están sedimentándose. Entonces, eso es lo lo mismo sucede a nivel de los tubos con 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 torneados, cuando hay una alta concentración de sustancias como calcio, como oxalato, como cofato, como cistina, por alguna razón, su esa concentración está tan aumentada que empiezan a precipitarse, a cristalizarse, y forman este microcristales. Esos microcristales se van juntando con otro microcristal y van a hacer un microcálculo, se juntan más microcálculos y forman un cálculo. Ese es uno de los caminos. Otra de las teorías está la iniciación de la matriz. Esta teoría dice que hay un una sustancia X que desencadena que sobre esa sobre ese núcleo que se forma se sobreagregue material orgánico y inorgánico. Este cuando han agarrado los cálculos y los han partido en dos, entonces han visto que en el núcleo del cálculo, en la parte central, hay alguna sustancia que generalmente es orgánica, puede ser un detritus, restos de bacterias, a veces se encuentra una por la proteína de Tansholfal, que es una proteína que recubre la vía urotelial alterada, pero actúa como un núcleo y sobre ese núcleo, como un imán, procede a que los cristales, los minerales se cristalicen y se adhieran y se van formando capas y capas y capas hasta formar un cálculo. La otra teoría nos habla de la carencia de inhibidores. Nosotros tenemos algunas sustancias que de alguna manera producen que los cálculos no se formen. En la orina hay algunas sustancias como el citrato, por ejemplo, el magnesio, el pirofofato, que estas sustancias inhiben que se formen cálculos. Entonces se ha visto que, por ejemplo, pacientes que tienen altas concentraciones de estos oligoelementos como fofato, salato, calcio, mientras tengan altas cantidades también de citrato, de magnesio, pirofofatos, no van a formar cálculos. Al revés, si hay pacientes que tienen concentraciones normales de calcio, salato, fofato, pero no tienen estos inhibidores, van a hacer cálculos, ¿no? Y otro fenómeno que se llama de la epitaxis, ¿no? La epitaxis es un fenómeno físico-químico en el cual te dice que una sustancia para que se una o se agregue a otra, tienen que tener una estructura, una malla molecular muy semejante para que se atraigan, porque si no se repelerían, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cálculos no son solamente calcio, el calcio se junta con el oxalato y forman un cálculo de oxalato de calcio, o con el fofato, fofato de calcio, ¿no? Entonces hay algunas sustancias que tienen afinidad y se van juntando y van formando los cálculos, ¿no? Entonces, generalmente, esa sería la la teoría de la de la formación de calcios. Ahora, adicionalmente, hay algún tipo de enfermedades que se asocian altas concentraciones de calcio en sangre y en orina, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en esta lista de enfermedades, el hiperparatiroidismo, intoxicaciones por vitamina D, el hipertiroidismo, los mielomas, los cánceres que movilizan calcio, problemas de endocrinología como insuficiencia renal, problemas de congénitos como la hipercalcemia infantil idiopática, o enfermedades neoplásticas, todos estos hacen que el paciente tenga altas concentraciones de hipercalcemia y hipercalciuria, pero estas enfermedades que ustedes están viendo en el cuadro son menos del 5% de las causas de formación de cálculos. El 95% de formación de cálculos no tiene nada que ver con esto, generalmente tiene que ver con grados de, uno, deshidratación crónica, y dos, alguna malformación o alguna alteración en la vía urinaria que está impidiendo que la orina siga su curso habitual. Este es uno de los cuadros más interesantes e importantes que ustedes tienen que tenerlos en su remodiano. Por ejemplo, en la primera columna vamos a ver los tipos de cálculo, ¿no? Los más frecuentes, en orden de frecuencia, tenemos al oxalato de calcio, casi un 70%, ¿no? Le sigue el fosfato de magnesio, amonio, y el fosfato de calcio, son dos tipos de cálculos que le siguen frecuencia. El fosfato de magnesio y amonio, también conocidos como cálculos de estruita o cálculos de infección, estos cálculos generalmente tienen un componente infeccioso, ¿no? Y tienen que ver con algunas gérmenes que desdoblan uria, ¿no? Entonces, los gérmenes que desdoblan uria generalmente vienen a ser este pseudomona, clepshela, proteos, un tipo de estafilococo y raramente un echarichacoli, ¿no? Entonces, esos gérmenes desdobladores de uria modifican el pH y hacen que estos cálculos se formen, ¿no? Tenemos los de cálculos de ácido úrico y los cálculos de cistina, ¿no? Los cálculos de cistina son cálculos extremadamente raros, este, nosotros no no lo vemos acá, son cálculos que generalmente se ven en en Europa, ¿no? Y generalmente es por un defecto a nivel de la membrana tanto de el intestino como de la membrana del urotel, del de los túbulos colectores que tienen un defecto en la absorción de unos aminoácidos, ¿no? Generalmente los aminoácidos cistina, ornitina, lisina y arginina, ¿no? Pero básicamente la cistina es la que tiene problema porque es insoluble a través de estas membranas en un pH normal, ¿no? Entonces es un cálculo extremadamente raro y los de santina también. Ahora, ¿por qué nos interesa la densidad? ¿no? Porque nosotros cuando estemos en una emergencia, muchas veces no vamos a tener en la mano un tomógrafo, entonces vamos a tener una placa simple. Entonces tenemos que saber cuáles cálculos son radiopacos y cuáles son radiolúcidos. Los radiopacos son los cálculos que se ven en una radiografía de glómen simple. Entonces, el oxalato, fosfato y magnesio, el fosfato y magnesio y amonio generalmente son radiopacos, ¿no? Entonces en una placa simple las podemos ver. En cambio, los radiolúcidos, como ácido úrico, cistina, generalmente son cálculos que nosotros no los podemos ver en una placa simple, ¿no? Pero afortunadamente con el transcurrir el tiempo, este, la tecnología avanzado y casi todas las emergencias tienen una tomografía y la tomografía ve todos los tipos de cálculos. ¿Por qué es importante conocer su sublubilidad? Entonces, ¿por qué? Como parte del tratamiento nosotros podemos modificar el pH, el grado de acididez o alcalinidad de la orina y de acuerdo a eso evitar o de que los cálculos precipiten, o sea, que se formen cálculos, ¿no? Un ejemplo de ellos, por ejemplo, el cálculo de fosfato a magnesio y amonio que les decía que se debía a gérmenes que desdoblaban urea y por lo tanto producían una orina alcalina y eso precipitaba que estos cálculos crezcan. Entonces, si precipita en orina alcalina, ¿yo qué tengo que hacer? Asidificar la orina, ¿no? Para inhibir la precipitación. O al revés, si tengo un cálculo de ácido híbrico que precipita en orina ácida, yo tengo que alcalinizar la orina para evitar la formación de cálculos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico podemos hacerlo de dos maneras. El diagnóstico es, imagínense ustedes que es un paciente que viene a la emergencia por un dolor fólico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que el dolor cólico del cálculo renal es uno de los de los dolores más fuertes que existen, inclusive más fuerte que el dolor de parto, ¿no? Y generalmente el dolor cólico se asocia a un inicio súbito, ¿no? Y es un dolor muy severo en el flanco, ¿no? Y el dolor puede irradiarse de la parte de la región lumbar hacia la parte anterior del abdomen, ¿no? Y de ahí puede irradiarse la región inguinal, y si es un varón al testículo o a la punta del pene, y si es una mujer en los labios vaginales. Esto dependiendo dónde está el cálculo movilizándose, ¿no? Si el cálculo está en el tercio inferior del ureter, los síntomas van a ser más urinarios, inclusive ganas de orinar, urgencia, tenismo. Pero si el cálculo es en el tercio superior, generalmente el dolor va a ser un poco más irradiado hacia la parte posterior, ¿no? Entonces, el dolor del cólico renal es un dolor incoercible, es un dolor que el paciente no encuentra una posición antálgica, el paciente se para, se echa, se recuesta, se vuelve, y el dolor sigue, ¿no? No hay una posición confortable, ¿no? Y por la intensidad del dolor, generalmente hay náuseas, vómitos, ¿no? Básicamente, y si hay una infección, nosotros vamos a encontrar que hay este, un cuadro de febril, básicamente, ¿no? Eso es lo que generalmente nosotros podemos encontrar en hacer el diagnóstico. Pero también hay cálculos que no producen cólico, que generalmente causan infecciones a repetición. Entonces, cuando un paciente tiene infección a repetición, hay que sospechar de la presencia de cálculos, ¿no? Entonces, eso sería este, en el diagnóstico clínico. En el diagnóstico de laboratorio, generalmente, hay cosas que nosotros tenemos que pedir, ¿no? Lo mínimo que nosotros podemos pedir es este, imágenes de laboratorio, pedimos un examen de orina. ¿Por qué pedimos un examen de orina? Básicamente, los cálculos, la mayor parte de las veces cursan con hematuria microposcópica, ¿no? Entonces, eso nos da un indicio de que hay un cálculo que está migrando, ¿no? Este, y también en el examen de orina vamos a ver los cristales, ¿no? Eso me puede indicar qué tipo de cálculo puede estar presente, y podemos ver si hay leucocitos en la orina, y eso me puede indicar si hay una, la leucocita se me puede indicar si hay una infección elevada, ¿no? Es importante que nosotros también pidamos, este, un examen de creatinina para ver, este, este, los valores de creatinina, porque puede haber un problema de obstrucción de un monorreno, y puede estar haciendo un cuadro de insuficiencia renal aguda, ¿no? Entre las, las cosas que pedimos radiológicamente, normalmente antes pedíamos un examen de, de abdomen simple, ¿no? Entonces, para ver si había una imagen radiopaca en la, en el abdomen, pero tiene baja sensibilidad, baja especificidad, y nos demora el tiempo en el, en el diagnóstico, ¿no? La ecografía es un método, este, no invasivo, que también es muy bueno, el, lo que pasa con la ecografía es que me mira el, me ubica el riñón, ahí puede detectar cálculos, me mira la vejiga, pero la ecografía no me mira el ureter, no podemos, con la ecografía no podemos identificar el ureter, y muchas veces los cálculos que migran, que producen cólico, son los que están en el ureter, ¿no? Anteriormente pedíamos la urografía excretoria, que era un examen contrastado, que se le colgaba una sustancia de contraste por bien dovenosa, y se tomaba unas placas secuencialmente a, las placas antes de la inyección de la sustancia de contraste, después la placa a los cinco minutos, a los quince, a los treinta, a la hora, y después podían ser unas placas retardadas. Pero, este, esta, esta tomografía ya ha sido reemplazada, en su totalidad, por una tomografía, ¿no? La tomografía abdominal, actualmente viene a ser el examen de elección para la evaluación de cálculos, ¿no? Generalmente pedimos una tomografía sin contraste, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver los cálculos, cualquier tipo de cálculos, incluyendo los radiolúcidos, en la tomografía, este, son evidenciados, ¿no? La pielografía ascendente es un procedimiento alternativo, que antes se usaba, en el cual por vía uretral colocábamos un catéter hacia el meato uretral, y a través de ese catéter, que tenía una, una, un extremo afuera, le inyectábamos sustancia y contraste para pintar el ureter de abajo para arriba. Pero con la tomografía también, estos exámenes están yendo a un, a un uso muy secundario. Vamos a ver en estas placas, ¿no? De Andromen simple, por ejemplo, en la placa que, mirando su computadora, la placa que está a la izquierda, con una flechita roja, una imagen radiopaca, ¿no? Radiopaca generalmente que está a nivel de la lado izquierdo de la tercera vértebra lumbar, ¿no? Que puede corresponder a un cálculo. Nosotros no decimos cálculo, decimos imagen radiopaca, porque también acá puede ser un ganglio calcificado, puede ser un flebolito, puede ser alguna sustancia que está pasando por el colon descendente, ¿no? Cierto. Y también vemos abajo, a nivel de la pelvis, una imagen radiopaca también, que puede corresponder también a otro cálculo, ¿no? En la placa del medio vamos a ver a nivel de uno, dos, tres, de la cuarta vértebra lumbar en el lado derecho, una imagen radiopaca, ¿no? Media triangular que puede corresponder a un cálculo pélvico. Puede corresponder, pero en una placa simple solamente decimos que pudiese corresponder, ¿no? Lo mismo acá, en la placa simple, podemos visualizar estos cálculos de oxalato, fosfato, o los de estruvita, porque son radio compactos. Esta es una imagen de un cálculo coraliforme. Los cálculos coraliformes son cálculos que se van formando progresivamente y se van tomando toda la estructura anatómica de la pelvis primero y después de los cálices, ¿no? De los cálculos, ¿no? Entonces le llaman cálculos coraliformes porque tienen la forma coral o las de hasta de ciervo, básicamente, ¿no? Son cálculos infecciosos, básicamente, y estos cálculos producen un daño renal, ¿no? Están en una placa simple de abdomen. Como les decía, la ecografía nos va a ver el cálculo en el periñón, ¿no? Vamos a ver una imagen hiperecoica y nos da una sombra, una sombra, y eso me indica que hay un cálculo, ¿no? Si nosotros vemos, la ecografía me va a indicar también la dilatación del riñón. Si ustedes van a ver las flechas, vamos a ver los cálisis y la pelvis dilatados, ¿no? Entonces la ecografía me ayuda a ver si hay un hidroalegrocio, ¿no? Es un metrónimo invasivo barato que a veces lo usamos. La deficiencia es de que no me permite ver el uretero, ¿no? Acá estamos viendo el riñón, pero no nos está mostrando el cálculo, qué es lo que obstruye el riñón, ¿no? Esto es la biografía excretoria, ya no se usa, como les decía, se inyectaba una sustancia de contraste y se tomaba placas secuenciales, entonces esta es una placa simple donde vemos una imagen radiopaca en el lado izquierdo a nivel de la tercera vértebra lumbar, básicamente, cuando ya le ponemos la sustancia de contraste y le tomamos placas secuenciales, vamos a ver cómo se pinta el riñón y vemos los ureteres que están migrando, ¿no? En el lado izquierdo vamos a ver que el uretero ha hecho un stop a la altura del cálculo, ¿no? Entonces no se pinta más allá, pero si ustedes se fijan en la parte de la peli van a ver cómo el ureter está nuevamente pintado y está llenando la vejiga, entonces esta es una obstrucción parcial, ¿no? Entonces de alguna manera el cálculo no está produciendo una obstrucción completa y permite el pasado sustancia y contraste. Esta es una placa de una urografía, básicamente, y acá vamos a ver una imagen por defecto de relleno donde vemos a este un cálculo radiolúcido, ¿no? Probablemente de ácido úrico que este hace que diferencia con el contraste, ¿no? Entonces anteriormente teníamos que ser muy acuciosos para determinar este tipo de lesiones, ¿no? Que también pudiese ser una tumoración pélvica, ¿no? Que te da esta imagen. Afortunadamente la tomografía nos ha resuelto todos estos problemas, ¿no? Acá tenemos la tomografía en la cual vamos a ver, ¿no? En los cortes secuenciales, en el lado izquierdo una dilatación de la pelvis, ¿no es cierto? Y si nosotros seguimos bajando la la los cortes, vamos a encontrar esta imagen, ¿no? Que es la imagen que me indica que a este nivel está el el cálculo, ¿no? En urología pedimos lo que se llama una tomografía, pero le llamamos urotem, ¿no? ¿Por qué? Porque te hacen una reconstrucción de la vía urinaria y un noventa y nueve por ciento de los casos es precisa, ¿no? Es la la ventaja y el manejo de de estos casos, ¿no? Vemos otra tomografía en corte este en la cual vamos a ver el riñón, vamos a ver la pelvis y vamos a ver cómo visualizamos la pelvis, el urétero y el grado de obstrucción, ¿no es cierto? El nivel de obstrucción. La tomografía también nos nos ayuda a ver los órganos adyacentes, ¿no? Es la ventaja de la tomografía para ver cómo está el riñón, el vaso, el hígado. Muchas veces encontramos tumores contralaterales como ya dos incidentales al evaluar un cálculo, ¿no? En esta tomografía también vamos a ver las imágenes donde hay un cálculo en la pelvis renal. La pielografía, este es un examen, es una pielografía, si ustedes van a ver abajo por el pene, a través de un citoscopio hemos colocado un catéter, que es el catéter que hemos canalizado el ureter, el ureter, ¿no? Entonces, una vez que hemos canalizado el ureter, por el extremo que quedó afuera, le pasamos sustancia y contraste para pintar de abajo hacia arriba el ureter, ¿no? Y vamos a ver ahí, hay un nivel de obstrucción donde no se pinta y encima del nivel de obstrucción vemos la dilatación del ureter, ¿no? Entonces, eso me indica el nivel del cálculo, ¿no? Entonces, anteriormente para operar teníamos que saber dónde estaba el cálculo para saber dónde le poníamos el corte. La tomografía nos solucionó todos estos problemas. Muy bien, entonces, una vez que nosotros ya hemos hecho el diagnóstico, sabemos cómo está nuestro paciente que tiene su cálculo, entonces tenemos que tener en consideración este cuadro, que quizás es uno de los más importantes, ¿no? El manejo de los cálculos tiene que ver en relación al tamaño, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya sea con nuestra tomografía, con nuestra biografía, nosotros con la tomografía ya nosotros tenemos dos cosas, el tamaño del cálculo, este, precisamente, se puede medir el tamaño del cálculo, y también la, 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 las unidades Hansfield, que es una, una medida para ver el grado de dureza del cálculo, también me lo da la tomografía. Entonces, con eso, yo tengo que ver, si mi cálculo es menos de cuatro milímetros, la probabilidad de que este cálculo pase espontáneamente, sin que le haga nada, solamente diciéndole que tome agüita, es casi un noventa, noventa y cinco por ciento. Entonces, en estos casos, le doy antiinflamatorios, le doy su antidespasmódico y lo mando a su casa, y lo tengo que observar, generalmente, uno espera que los cálculos pasen entre cuatro a seis semanas, ese es el tiempo de nosotros le damos de chance para que un cálculo caiga, ¿no? Pero si este es un cálculo entre cuatro, seis, a siete milímetros, la probabilidad de pasaje ya no es del noventa por ciento, hay una probabilidad de pasaje de un cincuenta a un sesenta por ciento, ¿no? O hasta un setenta por ciento. Y, como les decía, hay que esperar cuatro a seis semanas para ver si el cálculo se movió o no se movió. Si no se movió, entonces hay que hacer un tratamiento invasivo. Pero si un cálculo es mayor de ocho milímetros, acá está seis, pero es mayor de ocho milímetros, esa probabilidad de pasaje espontáneo es menos del diez por ciento, ¿no? Entonces, estos pacientes requieren habitualmente un tratamiento intervencionista, ¿no? Entonces, en el ejemplo anterior que yo les dije, si tienen un compañero, un amigo, un conocido, un familiar, un enamorado, un novio que les dice, tengo un cálculo de un centímetro, ¿qué hago? Probablemente ustedes le digan, ¿sabes qué? Tienes que ir a un neurólogo para que tenga un tratamiento intervencionista, porque la probabilidad de que ese cálculo de un centímetro baje espontáneamente es menos del diez por ciento. Cuando nosotros, este, tomamos las medidas para dar un tratamiento, ¿no? Generalmente, como les digo, cuando un cálculo es mayor de seis milímetros, es probable que ese cálculo no pase, ¿no? Entonces, nosotros debemos ya proceder a un tratamiento intervencionista. También cuando hay fiebre o infección, ¿no? Entonces, el paciente está con un problema febril y sospecho que es una infección, una pielonefritis agregada, entonces, tengo que tratarlo. Cuando el paciente tiene un dolor intratable, ¿no? El paciente viene y dice, doctor, estoy con este dolor hace una semana, me mandan a mi casa y vuelvo, he vuelto como cinco veces a la emergencia, probablemente tengamos que tratarlo, ¿no? Cuando, este, el paciente está con muchos náuseos, vómitos, y entonces, este, es incapaz de tolerar el fluido y hay un riesgo de deshidratación. También hay que, hay que proceder a a manejarlo, ¿no? Este, bueno, las infecciones, les dije, y la otra es cuando hay un deterioro renal progresivo, ¿no? Veo que mi riñón progresivamente se está dilatando, no, se está dañando, entonces no voy a esperar las cuatro o seis semanas para, para, para actuar, ¿no? Muy bien, una vez que ya hemos hecho nuestro diagnóstico y problemas, tenemos que dar el tratamiento. El tratamiento se basa, hay dos formas de tratar, ¿no? Los cálculos por vía, este, por vía, por medio de medicamentos para un determinado tipo de, de situaciones, y generalmente los otros son tratamientos intervencionistas, ¿no? O sea, no, no necesariamente quirúrgicos, pero son intervencionistas, ¿no? Entonces, en la parte que nosotros sospechamos que es un cálculo de cuatro a cinco a seis milímetros y queremos que ese cálculo esté pulsado, ¿no? Entonces, vamos a usar algunas sustancias, por ejemplo, el uso de alfabloqueadores, ¿no? Los alfabloqueadores son sustancias que nosotros usamos bastante en urología para la, los pacientes con hiperplasia prostática, ¿no? Entonces, milata la musculatura lisa. Entonces, eso, se ha visto que los pacientes que se les da a estos alfabloqueadores y tienen un cálculo menor de cinco o seis milímetros y generalmente en el tercio y inferior, se benefician con este tratamiento, ¿no? Entonces, eliminan estos cálculos, porque esto hace que el ureter se late y el cálculo caiga. No es que disuelve el cálculo, sino el ureter se dilata, que el ureter tiene una medida de cuatro a cinco milímetros, puede dilatarse y permitir que el cálculo caiga, ¿no? Entonces, generalmente, los más beneficiados son los pacientes que tienen piedras, este, ureterales distales de más de cinco milímetros, hasta seis milímetros, probablemente los siete milímetros, en el peor de los casos, ¿no? Este, medicamentos para dar, para la, deshidratar, a este, diluir los cálculos, generalmente, este, son usados solamente en los cálculos de ácido úrico, ¿no? Entonces, medicamentos que, en este caso, alcalinizen la orina, pueden ayudar a que el cálculo se desintegre, ¿no? Como les decía, esto está basado en la alcalinización de la orina, ¿no? Entonces, se da una sustancia que se ha, se llama citrato de sodio, bicarbonato de sodio, o citrato alcalino, y tenemos que tener un pH, un pH alcalino para que el cálculo logre disolverse, ¿no? Este, si se aparece alguna complicación, como ya les dije, hay una infección, dolor refractario, deterioro, la función renal, etcétera, entonces, suspendemos esto y pasamos a, ya dejamos la terapia expulsiva y tratamos al, al, al manejo intervencionista, ¿no? Este es un cuadro en el cual, este, vamos a hacer un recuerdo anatómico de la, de la vía urinaria, ¿no? Vamos a ver los riñones, el ureter y la vejiga, entonces, los cálculos que están en la vejiga para afuera se llaman cálculos de la vía urinaria inferior, los que están en el ureter y en el riñón son cálculos de la vía urinaria superior, ¿no? Entonces, a los costados vamos a ver, este, los procedimientos que generalmente se utilizan con más frecuencia dependiendo dónde está el cálculo, ¿no? Por ejemplo, los cálculos que están en la pelvis renal o en el ureter proximal, o sea, en el tercio superior del ureter, generalmente estos, estos cálculos se van a manejar con nefrolitotomía percutánea, que les voy a explicar después, este, con ondas de choque, ¿no? Con nitotripsia extracorpórea y ahora con la ureteroscopía flexible. En cambio, los cálculos que están en el tercio medio, generalmente son cálculos que pueden manejarse con ondas de choque y con la ureteroscopía flexible, básicamente, ¿no? Y los cálculos que están en el tercio distal, generalmente con ondas de choque y con la ureteroscopía flexible. Este es un aparato que realiza la litotripsia extracorpórea, ¿no? Es un aparato en el cual va a mandar ondas de choque, ¿no? Este, dirigidas al al cálculo y va a proceder a través de las ondas de choque y la vibración va a proceder a fragmentar. El cálculo se va a fragmentar en dos, tres pedazos, entonces, si tengo un cálculo de un centímetro, se va a fragmentar en tres, cuatro, cinco pedazos, entonces, este, esos pedazos van a ser menores de cuatro milímetros y la probabilidad de que el paciente los elimine espontáneamente. Obviamente, al eliminarlos, va a producir, se produce la calle litiásica, se llama así a los fragmentos que han quedado, y esos fragmentos al bajar pueden producir cólico, ¿no? Entonces, este, el servicio de litotripsia extracorpórea, este, lo tiene el Seguro Social en Arequipa, y el Hospital Dos de Mayo tiene una máquina nueva, que es la única a nivel del Minsa, donde que posee este litotripsia extracorpórea, ¿no? Lamentablemente, con la pandemia, tenemos el equipo inutilizado, parado, porque los servicios han estado cerrados por la situación de emergencia. Muy bien, ¿cuáles son las ventajas de la litotripsia por ondas de choque? Es menos invasiva el paciente, generalmente, no sé, se le ceda nomás, no necesita anestesia general, es ambulatorio, está dos horas sentado ahí leyendo su revista cuando le están dando la, las ondas de choque, ¿no? Complicaciones son mínimas, ¿no? Y eso va a depender del éxito, si el tamaño del cálculo, ¿no? Generalmente, si son cálculos pequeños es mucho mejor, si están localizados en el tercio, en el ureter, es mucho mejor el tipo de cálculo. Habíamos dicho que los cálculos se miden, la intensidad se miden por las unidades Hansfield, ¿no? Si es una, un cálculo que tiene menos de ochocientas unidades Hansfield, son más blandos, si tienen más de mil, son más duros, ¿no? Si el paciente es un obeso, es un poco más complicado, si es más delgado, es mejor. Y la performance es el el tipo de de aparatos, ¿no? Hay aparatos que son muy buenos. Está contraindicado en mujeres embarazadas, en pacientes que tengan problemas hemorrágicos, en problemas que tengan, pacientes que tengan sus cálculos coratiformes, este, no tratados, ¿no? Pacientes que tengan malformaciones esqueléticas, o que tengan neurisma, o que tengan un cálculo enclavado que esté produciendo obstrucción ureteral, y como les decía, ¿no? En piedras con comunidades Hansfield mayores de mil, son muy cura, muy duras, ¿no? Es improbable que la litotripsia lo lo trate. Otro de los procedimientos que nosotros estamos usando, y mucho, ahora, con mucho más frecuencia, es este, la uretero litotripsia, por ondas de hecho, por con láser, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver acá, el paciente recostado con anestesia, no está de una anestesia regional, colocamos un instrumental delgadito que se llama ureteroscopio que entra por la uretra, llega al meato ureteral, lo canalizo, y por ahí subo, 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 y llego al ureter, ¿no? Previa colocación de un catéter acá, guía para no, no perderme. Entonces, una vez que llego, voy avanzando por el ureter como si fuese un túnel, encuentro la piedra, y ahí aplico las, las, en este caso, están aplicando láser, ¿no? En el servicio de urología tenemos con un aparato de láser a Holmin, este, y se están haciendo este, este tipo de, de procedimientos que nos ha evitado, este, ya cortar a los pacientes, ¿no? Este, la cirugía abierta para cálculos ya es una cuestión de, del pasado, y es una historia, ¿no? En Europa ya hace treinta años que no se está haciendo, en Perú, desde hace seis a siete años, también ya prácticamente todos los servicios de urología están utilizando esta, este tipo de, de cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Entonces, esta es una uretero-litotrifia por ondas de choque. Pero en este caso, con láser. Ventajas, las tasas de eliminación próximas al cien por ciento, porque tú por el ureteroscopio estás mirando el cálculo y lo eliminas, no tiene contraindicaciones, generalmente es, en los obesos es la primera indicación, ¿no? Desventajas, generalmente es más invasivo, muchas veces puede producirse ruptura del ureter, estenosis, y sepsis, ¿no? Cuando los, los procedimientos duran más de, más de hora y media. Y el otro es la nefrolitotomía percutánea, ¿no? La nefrolitotomía percutánea es un procedimiento que utilizamos para cálculos que están localizados en el riñón, y cálculos grandes, ¿no? Con el ureteroscopio, ¿no? Podemos llegar hasta el riñón, pero ¿qué pasa? El ureteroscopio es muy delgado y nos demoraría bastante tiempo destruyendo estos cálculos, y el tiempo a más de hora, hora y media, hace que estos pacientes se compliquen, hagan problemas sépticos, por la, por el tiempo de, de trabajo, se eliminan muchos gérmenes, ¿no? Y generalmente los cálculos que están en el riñón son tipos coraliformes, básicamente, ¿no? Entonces, se ha ideado un procedimiento en el cual, este, se va a colocar un, como en este caso estamos viendo por el flanco, a través de una, una, una aguja, y usando este, Arjuan C y fluoroscopía, nosotros vamos a catedrizar uno de los cálices, el cáliz medio, generalmente, o el cáliz inferior, con la aguja, y a través de esa aguja pasamos sustancia y contraste para saber si estamos en la, en la pelis, ¿no? Una vez que con la aguja del, desde, desde el flanco se ha llegado a canalizar los cálices, por esa misma aguja le inyectamos sustancia y contraste, y ya sabemos que estamos ahí, pasamos un catéter guía, y sobre esa aguja, y ese catéter vamos pasando dilatadores, ¿no? Que son unos tubos de calibre delgadito que voy dilatando, saco ese y coloco uno más grueso, uno más grueso, hasta llegar a colocar un tubo así, que va desde la región lumbar hasta la, en la pelvis, ¿no? En este caso ya se ha colocado un tubo de nefrostomía, del suficientemente ancho como para que entre un aparato para destruir estos cálculos, ¿no? Entonces, eso es la nefrolitotomía percutánea, ¿no? Como les decía, se hace una incisión en el flanco y se introduce un, un endoscopio al riñón, ¿no? Este, y ahí, a través de ese, de ese tubo ya podemos hacer, pues, la litotripsia, básicamente, ¿no? Indicaciones, es el tratamiento de primera línea para los cálculos renales mayores de dos centímetros, ¿no? Sus ventajas se eliminan casi el cien por ciento. Desventajas, este, pérdida sanguínea, hay una alta complicación de, de probabilidades hemorrágicas, porque ustedes van a ver que el riñón es altamente irrigado, entonces, en algún momento, si no, el abordaje no entra por el cálisis, por donde debería entrar, podemos tomar una de las, lesionar unas artemias segmentarias, ¿no? Entonces, tener una pérdida sanguínea importante que amenaza la vida del paciente, o inclusive termina al paciente con una nefrectomía, eso es lo que, los grandes riesgos, ¿no? Está contraindicado en todos los cálculos de, todos los cálculos que están no tratados con infecciones, cuando hay un tumor cerca a la zona de acceso, o sospechamos de un tumor, en embarazo, sin problemas hemorrágicos, ¿no? Entonces, esta foto es la foto del, de un cálculo coraliforme, ¿no? Generalmente tiene la forma de la pelvis, los cálisis menor, medio, inferior, ¿no? Entonces, son casos en los cuales, este, no deberíamos llegar a, a tener este tipo de cálculos, ¿no? Porque conlleva muchas veces a la pérdida de la función real. Muy bien, este, esa es la clase de, referente a, a litiasis, así es que, este, estoy abierto a sus preguntas. ¿Alguna pregunta, duda, duda? ¿Cómo tratamos un cólico renal? Entonces, es una de las preguntas que ustedes van a, van a tener, ¿no? Y siempre, siempre vemos estos casos. Generalmente, como ya hemos visto la parte de la fisiopatología, hay un movimiento peristáltico por la, por la musculatura lisa que tiene el uretero, entonces hay que dar un antiespasmódico, ¿no? Este tipo, este, plidán, plidán fuerte, básicamente. Y también, este, el, el cálculo al, al bajar produce edema, entonces el edema, este, produce dolor, entonces también hay que tomar un, hay que dar un anti, antiinflamatorio, y, ¿no? Entonces, muchas veces damos, este, un, un aines asociado, ¿no? Un antiespasmódico o a un, un antiinflamatorio, ¿no? En este caso, pidan compuesto, este, por viviendo venosa y el, 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 un aines tipo meloxicam por vía intramuscular. Y una vez que le ha pasado el dolor, siempre es importante dar el tratamiento de mantenimiento por vía oral, ¿no? Entonces, el antiinflamatorio, antiespasmódico por vía oral por un par de días. Y en el episodio del cólico renal, nosotros tenemos que restringir líquidos, ¿no? Porque si nosotros le vamos a estar dando líquidos, este, el riñón va a seguir produciendo mayor cantidad de orina, porque estás dándole por vía endovenosa, y eso es lo que sucede, ¿no, doctor? Este, nos interconsultan. Hay un paciente que no mejora, sigue con cólicos, lo vemos, y al señor le están pasando por vía endovenosa un cloruro a chorro. Entonces, el cloruro va a su medio interno, el riñón produce más orina, entonces, el, el dolor va persistiendo, ¿no? Entonces, este, sería el manejo, y también un antibiótico en el caso de sospecha de, de una infección. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta, si tenemos, por ejemplo, cálculos ubicados en los cálices, ¿qué se prefiere hacer? ¿Una nefroscopía percutánea o una ureteroscopía retrograda? ¿O otro método? Los cálculos en los cálices son, son cálculos pequeños, ¿no? Entonces, este, deben ser cálculos más o menos de medio, medio, medio centímetro. Entonces, este, ahora tenemos el láser, el láser, se puede usar con una ureteroscopía, ¿no? Hay, el aparato del ureteroscopio es flexible. ¿Qué significa que es flexible? Que entra y llega a la pelvis y la punta del, del ureteroscopio gira. Se, como que se enrosca y puede girar y ubicar el cáliz. Antes teníamos los ureteroscopios rígidos, ¿no? Que era un tubo que en la punta no más tenía, pero tú no podías ver, si tenías un cáliz al costado, no lo podías ver. En cambio, con con el flexible, el flexible gira, gira como una lombriz, ¿no? Ubica el sitio y por ahí puedes tú usar el láser para destruirlo. Sería lo menos invasivo. En la percutánea, este, es un poco más complicado. Para que localices el cáliz, es un poco más complicado. Generalmente lo haces con cálculos grandes que están en la pelvis y que producen una obstrucción. Doctor, una pregunta. Una vez operado, este, de nuevo también creo que regresa, ¿no? Ah, los cálculos. Efectivamente, este, los cálculos, hay una incidencia de, de residiva, ¿no? Y eso tiene que ver con la ingesta de líquido. Si tú a un paciente le dices o que se operó y que no modifique sus hábitos, eh, tiene un porcentaje que al año es un diez por ciento de personas que van a ser, recibe cálculos. A los cinco años es un treinta por ciento y a los, a los diez años casi un cincuenta por ciento va a ser recibe cálculos, ¿no? Este, por eso es importante aconsejarle modificar la dieta, ¿no? Y ver que no haya ningún problema, este, anatómico, obstructivo, funcional, que, que haga aquella remora de orina en la bioguigaje. Ahora, si tienen, pues, cálculos de ácido úrico, entonces ya hay que modificar esas cosas, ¿no? Disminuir la ingesta de comidas que tengan ácido úrico, o comidas que tengan un salato, eh, pero en términos generales, eh, decir, no, no comas huevo, no comas leche, no, 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 que eso, etcétera, este, no tiene mucha relevancia en la, en la formación de cálculos, ¿no? Más es la ingesta de agua. Doctor, en el caso que usted menciona ese cuadro, ese cuadro de tratamiento donde dice menor a cuatro milímetros y dice observación, ajá, observación en que se refiere a medir este laburo y la proteína constantemente. No, observación significa que le digas, tome agua, le das su alfa bloqueador y lo vuelves a ver en cuatro o seis semanas. O sea, no le haces nada para esperar que el cálculo caiga. Porque tiene una probabilidad del 90% de caer. Y el paciente te va a decir, doctor, ¿puedo tomar mi agua de papa? Toma, toma agua de papa. Mi agua de choclo? Toma, toma todo lecho a botas, da esa agua. Doctor, ¿podría volver a mencionar cuáles son las terapias de lección según la ubicación del cálculo, por favor? Más fuerte, no te digo. Doctor, buenos días. ¿Podría volver a mencionar las terapias de lección según la ubicación del cálculo? Ya. La clase se las he pasado yo a la delegada para que se las haga llegar también. Normalmente tiene que ver con la localización del cálculo. Ya vamos a ver. Vamos a ver. A ver acá.